Mangos o music No los miro, no los miro No los miro, no los miro El dinero se atraviesa y no los miro No confío, no confío De estas putas envidiosas no me fío No los miro, no los miro Se atraviesa el dinero y no los miro No confío, no confío De estas putas envidiosas no me fío No confío, no les creo Aunque suene feo Suene bien si lo rapeo De los hechos los pateo No los veo Yo aquí sigo metido en el ruedo Y si quieren vengan aquí yo les doy empleo Sonando bien representado Piensa en que trabajo pa' que menos organizado Ando bien pegado Posa en la cabeza Si he notado Ando con una güera Bien maneca, bien enganchado Big love Vienen celos Porque se los come perro Aquí solamente rifan No se matiza el dinero Lero, lero Le salió más chingo en el rapero Güey que dice flow melandro Ya saben que pago No los miro, no los miro El dinero se atraviesa y no los miro No confío, no confío De estas putas envidiosas no me fío No los miro, no los miro Se atraviesa el dinero y no los miro No confío, no confío De estas putas envidiosas no me fío Ponte relax con manota La rima no se agota Saludos a la flota A que rico huele a mota Fumacur Bucana deluxe Esclava de Versace Y cadena de Jesús Que siente chido Ser reconocido Soy el cumbia mero Ahí me cachas con el güiro Y le pongo dos suspiros Y ando bien prendido La vida nocturna Parezco yo vampiro Y me vale verga Lo que tu opinas Tus publicaciones me las paso por el Chile Ahora hago miles Anda, corre y diles Una troco, no una chaparrita con los rines No los miro, no los miro El dinero se atraviesa y no los miro No confío No confío De estas putas envidiosas no me fío No los miro No los miro Se atraviesa el dinero y no los miro No confío No confío De estas putas envidiosas no me fío Tanto humo Tanto humo No los miro Soy el bueno Quieres ser mi Quito mijo Y de lana No me quejo Y tu vieja loco Es testigo de eso Todos paniquean Porque salí de la pinta Perfume de Aventus Aroma en mi camisa De cadenas ni se diga Diamantes brillan tanto Noche parece de día Ando en chinga todavía Me quieren ver abajo Guasquillando todavía Chingopetas y botellas Y un chingo de quintela Y si quieren calarme Traigo mi preto vereta No los miro No los miro El dinero se atraviesa y no los miro No confío No confío De estas putas envidiosas no me fío No los miro No los miro Se atraviesa el dinero y no los miro No confío No los miro No confío De estas putas envidiosas no me fío No 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 No